Algo para reflexionar, y es que grado de compenetración tenía el mesoamericano, el anahuaca, con su cultura. Que grado tan tremendo de compenetración tenía, si para donde quiera que miraba, veía símbolos resonantes. Hay algo que deberían plantearse los investigadores. Prácticamente no hay un rincón de esta tierra donde tú no veas huellas de una guerra religiosa. Un bando decía, no, la verdad es este del otro, excepto en Mesoamérica y en el Tahuat y su hijo. Ahí no se ha encontrado jamás prueba de que dos bandos con dos religiones diferentes chocaban. No sé, ponte a pensar en Mechicas y Tlaxcatecas, chocaban a cada rato. Pero creían en lo mismo, iban para el mismo cielo o para el mismo invierno. Jamás se inauguraba como motivo de guerra las creencias del otro. Aquí estamos hablando de creencias unificadas, y no durante dos o tres siglos. Estamos hablando de miles de años de creencias unificadas. Por lo tanto, más allá de las creencias en particular, existían símbolos capaces de unificarlas. Ya tú sabes que a veces las guerras de fe son más una cuestión de una palabra que... Porque, ¿qué importa si le dices al lado, si le dices ya vea, hombre, están hablando de mí, no lo puedo, ¿por qué discutir? ¿Saben que ha habido guerra entre los ortodoxos y los católicos? Porque los ortodoxos pintan así al Señor y los católicos así. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en los símbolos. Vamos a pintarlo así, incluir a los dos. Vamos a ponernos de acuerdo. Los símbolos son para eso, son elementos del habla, elementos del lenguaje. Si encontramos un sistema de símbolos suficientemente perfecto como para canalizar las tensiones inevitables de una sociedad, estamos hablando de un nivel superior de civilización. Justamente, hacia ahí queremos ir, hacia una sociedad tortecayo. No porque sea fanática de los mesoamericanos, porque se pasa el día diciéndome chica de agua. Y no hace falta ni siquiera conocer de la existencia de Anáhuac para entrar en una fase tortecayo de sociedad. Es decir, en una sociedad cuyos símbolos sean armónicos, resonantes, donde aunque pierdan la mitad de la información, la pueda reconstruir por la pura resonancia de los demás siglos. Bueno, hoy trabajaremos con estos ciclos, que son los básicos. Los ciclos básicos componen a los demás. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un ciclo básico y un secundario? El secundario está compuesto de otros ciclos. El básico no. El primer ciclo básico que vamos a estudiar es la serie de los cuatro elementos. Solo puse elementos, pero en realidad se trata de elementos, que más rumbos, que más color, e incluso ya para puristas del diseño, forma. ¿Bien? Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro. No importa el orden que le des. Entonces, como el cinco va a ser igual al primero, el green book del orden, por cual empieces, la serie se te va a seguir repitiendo. Lo que tienes que tener en cuenta es que agua y fuego tienen que estar separados por lo siguiente. En realidad lo podemos hacer lineal. Pero un mesoamericano no hubiera pensado así. Un anahuaca lo hubiera puesto así, como vemos en la Piedra de los Soles. Y agua y fuego tienen que estar separados. Si se lee de esta manera, por supuesto tiene que haber uno por medio. Este principio, un principio ideológico, se llama Atlachinoli. ¿Qué significa qué? Agua quemada. Agua quemada. Que por supuesto no es el agua literalmente quemada. Es una imagen de la conciliación de los opuestos. Para los pueblos antiguos no hay nada más opuesto que el agua y el fuego. ¿Se puede conciliar? Pero no es que tienen complementos. ¿Eh? Más bien tienen complementos. ¿Sí? Se concilia. Se concilia. Ya eran opuestos a la vista, a lo natural. Y de pronto ves que se puede conciliar. Se puede conciliar intelectualmente. Por ejemplo, que este sistema está conciliado. Se puede conciliar incluso físicamente. Digamos, el primer motor de convulsión fue un motor que quemaba agua. Y que dio un resultado en movimiento. La palanca redimensionó la civilización. En otras palabras, se pueden conciliar todas las dualidades de este universo. Porque todas las dualidades son aparentes. La realidad es unitaria. Entonces lo único que hace falta para conciliar dualidades es dar con el lenguaje exacto. Es escarbar. Dar con nuevos signos. ¿Ves? Se decía, no, que el agua no se puede quemar. ¿Quién dijo que no? Claro que se puede quemar. ¿Sí? Entonces la palabra iniguanismo lo reflejo muy bien porque es el dualismo indivisible. Sí, sí. De ahí. La conciliación. La palabra universo. De universos. ¿Cétera? Hay quien llama, también llama para el universo. Pero finalmente es una vigresión. Puedes ponerle lo que quieras. Pero la mente tiene dos lóbulos que funcionan como unidad. Lo vamos a ver. El universo tal como somos nosotros. Tal como estamos constituidos. No me... ¿Sí? El universo, el diverso y el indiverso. No me quiero meter en la... Ideal de cómo será realmente. Solo quiero decir que así como somos, así lo vemos. Y pues... Bueno, entonces, vamos a poner, para evitar problemas según el orden del popol budista que todo salió del agua, el agua, este... Se representa... Bueno, agua. Se dice en agua... Después del agua salió la tierra. ¿Qué se dice? La línea. Después de la tierra, ¿qué salió? Fuego. Por último, el cuarto sol, viento. Y después... Y todos ellos conformaron el sol central. El quinto nunca es niñano. El quinto es solo la asociación de estos cuatro. Luego, si hubiera un cinco, se volvería a ganar con el primero. Eso es lo interesante aquí y lo que no funciona para el calendario. El rumbo del agua, ¿cuál es? Sufriente. Poniente. Poniente. Oeste. El oeste, no solo en Mesoamerica. Donde quiera que vayas, el oeste lo van a asociar con el agua. Por lo siguiente. A la vista, el sol sube por el este y se pone por el oeste. Así mismo, el fuego sube y el agua es lo que baja. El agua alquímica. No estoy hablando de un vaso de agua. Pero incluso el agua física tiene la característica de que baja, 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 baja. No sube. Nunca se queda en el medio. No es como el aire, que es mediador, o como el fuego que sube. Es el símbolo de lo que baja. Y eso está relacionado con el sol descendente. Oeste. Entonces, ¿la tierra con qué? Sur. ¿Por qué sur? Lo vamos a ver ahora. El fuego, obviamente, está relacionado con qué rumbo. Con el opuesto. Este. Y el viento, y eso es una clave iconográfica mesoamericana, el viento es el rumbo del norte. Por otro lado, la iconografía nos dice claramente que hacia el norte se encuentra qué cosa. El inframundo. El inframundo. En cambio, hacia el sur, el fusilopostro, el colibri izquierdo, lo que señala hacia el sur, ¿aí qué cosa? Luego, si el oeste, por razón de la puesta del sol, lo asociamos con el atardecer tarde. El este lo vamos a asociar con qué? El amanecer. Amanecer. El norte. Medianoche. Por la medianoche. Les voy a poner el símbolo de la medianoche. Y el sur. Por el mediodía. Y ya estamos conformando un cuadro simbólico implacable. Es decir, siempre se va a observar a sí mismo en los monumentos de Anábal. No se puede variar a capricho, ni mucho menos, porque si varias un pin en esta serie, este es el inicio de una rueda, que va a llegar a tener miles y miles de grandes. Si varias un pin en principio, todo lo demás se va. Así de sí. Es un principio que guía el mito, la construcción de una ciudad, etc. Les voy a poner un ejemplo de cómo se manifiesta esto. Los templos de la serpiente plomada. Tenían una base. Que o era irregular, o estaba rodeada de un muro de serpientes. Y las serpientes eran onduladas. ¿La serpiente representa qué elemento? La serpiente. El agua. El agua. Ya la tierra es un reptil con cuatro patas. Si es serpiente, es agua. Va para abajo. Sobre eso se hacía un zócalo. Cuadrangular. Que representa la estabilidad de la tierra. Sobre ese zócalo se ponía un corpus. Circular. Que representa el viento. Y encima se ponía un techo triangular que representa el fuego. Me van a decir, ah sí, pero esto no es lineal. Por supuesto que no es lineal. ¿Ves? Ya cuando vean los monumentos de la agua, raramente van a encontrar esta linealidad. Lo van a encontrar dispuesto de esta manera. Y aquí la serie cambia. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Es decir, no nos podemos ir con la primera finta porque nosotros pensamos en sistema decimal y en términos lineales. Y los meseronicanos pensaban en vecteras y en términos circulares o radiales. Les pongo un ejemplo de dónde lleva esto. En la misma piedra del sol, ese símbolo del centro, ¿representa qué cosa? Olin. Bueno, es un olin en total y cada uno de sus brazos, ¿qué representa? Una era. Una era, un sol. Y estamos viendo que aquí tiene que ir, a ver, si se acuerdan. Yo me acuerdo bien. Su celo. Lluvia. No, gracias. Lluvia de fuego. A ver, ¿podrías buscarnos un olin ahí? Una piedra del sol. Sí, esto no. Bien. Aquí está. Lluvia de fuego. Lluvia de fuego. Aquí agua. Dios el ote o tierra. Y en su conjunto conforma el quinto elemento que es el óleo. Entonces, la idea de que se trata de una serie lineal, que es una idea que nosotros tenemos como occidentales, ha hecho especular que hay un sexto sol. En este sistema no cabe un sexto sol. Una vez que llegas al quinto, empiezas por el primero. Así de simple. Es un sistema radial. Y eso lo vamos a ver probado ya con la astronomía. Por eso en ninguna fuente mesoamericana, ni premio, o hispánica, vas a encontrar la menor referencia a un sexto sol. Sí vas a encontrar referencia a la repetición de la serie de los cinco soles. ¿Me he visto hasta que le atribuye a cada uno es así? Porque los símbolos eran, tenían varias representaciones. Varios sentidos. Sí, sí, claro. Y hay quien ha dicho también que también representa una estación del año. Cualquier cosa la puedas dividir en cuatro está representado. ¿Ves? Cuadrilleños, los cuatro años, lo que tú quieras, los cargadores de los años, ¿sí? Lo que pasa es que no se manejaban dos estaciones anuales, las de lluvia y las de lluvia. Sí, de hecho hay un cronista que dice que no como estación, la palabra estación es demasiado occidental, manejaban dos estaciones. Dice que tenían una división cuatripartita, pero no en sí estacional, sino que estaba marcada por equinoccio de solsticio y eso hace una cruz natural. Ya, 91 días. No, no, hay un desfase y eso también lo vamos a estudiar. Obviamente si multiplicas 91 por 4, ¿cuánto te va a dar? 64. 64, va a quedar un día y cuarto de diferencia con un sol. Después de 7, 8 años va a estar completamente despasado. Para eso existe el calendario. Luego, el calendario es un sistema de ciclo que trata de ajustarse a la naturaleza, pero no refleja exactamente la naturaleza, ni podría hacerlo. Dice que la diferencia es de 5 horas 49 minutos, no es cierto. Es 5 horas 48 minutos, 50 y pico segundos, ni no sé cuántas fracciones de segundos, y seguiríamos alargando ese decimal hasta donde ustedes quieran. Luego, el calendario es un sistema que procura reflejar, reduciendo a unidades, esa diversidad de la naturaleza. Lo vamos a ver con más cálido. Este, siguiendo el simbolismo básico. Entonces tenemos agua, oeste, atardecer, tierra, sur, mediodía, fuego, este, amanecer y viento, norte, también pueden llamarle mixtlán, el sitio del infrán. Eso es un principio. Este, respecto al color, el agua, ¿qué color tiene? La paleta básica mesoamericana no era como la nuestra, que tiene, ¿cómo es? Azul, amarillo, rojo y sur. No. La paleta básica mesoamericana incluía cosas que para nosotros no son colores ya, y al revés. Tenía cuatro colores, ¿qué eran? Blanco. Blanco. Blanco, rojo, amarillo y negro. Esa era la paleta básica. El oeste estaba relacionado, el agua, ¿con qué color? Negro. Negro. De hecho, tenía forma de una media luna negra. No van a encontrar, probablemente, sería difícil encontrar la media luna negra, pero van a encontrar que los motivos relacionados con el agua van a tener ondas, ondulaciones, o lunas, serpientes. Es decir, el emblema, la abstracción del motivo del agua, la media luna negra. El sur, ¿qué color tiene? Azul. Amarillo. ¿No? Y ahí vienen los detalles, ahí vienen los detalles muy interesantes. El sur es amarillo, y tiene forma de un cuadrado, es como ese zócalo cuadrangular donde se planta el edificio. ¿Por qué en algunas tradiciones se dice que es azul? Para empezar, el azul es el complemento del amarillo, es algo que hay que tener en cuenta. Cada rumbo tiene su regente, también por época. Digamos, Huichiro Potri aparece tardíamente en la iconografía mesoamericana, aparece a partir de la epiclaza, digamos, siglo VII, VIII después de Cristo. Empieza a aparecer algo parecido a Huichiro Potri. Y ya se vuelve un ícono con los mexicas. Y Huichiro Potri es azul y es el regente del sur, pero desplaza a quién. ¿Quién estaba en el sur? ¿Ves? Es tardío, en cambio el simbolismo es anterior, por lo tanto, ese simbolismo surgió con otra deidad, por llamarle de una manera, ¿sí? ¿Este es el capricho de abajo al norte? En Susuki. Ah, Shoshoki, Shoshoki. Este, no, Shoshoki estaba en el medio, pero a veces, en alguno vínculo se desplaza a un lado y en el medio ponen el negro. Pero Shoshoki o verde es el color del centro. Es decir, tenemos una paleta básica cuya combinación da el color Shoshoki, que no por justo, también significa liberado. En agua, Shoshoki significa verde, azul o liberado. Por lo tanto, el color...